¿Qué es la repartidera? Cada vez que hay elecciones, empieza la repartidera. Compran los votos, 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos. Los votos entregan despensas, frijol con gorgojo, láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos. En algunos lugares, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, cerdos, marranos. Eso es lo que son, los que compran votos, sinvergüenzas, corruptos. ¿Qué cambio va a significar el PAN si son las mismas prácticas del PRI? Hay corruptos, gente inmoral. Hay que decirles a todos los guanajuateles que eso que dan es pan para hoy, hambre para mañana. Hay que decirles que eso que hacen estos corruptos lleva al pecado social. No sé, ella decidió unirse y como lo dije, están las puertas abiertas para mujeres y hombres de buena voluntad. ¿Y la decisión de los militantes del PRI y del PAN afectan a la percepción de Morena? No, 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 no. Eso dicen algunos y yo respeto ese punto de vista, pero yo creo que nos beneficia porque necesitamos la unidad de todos los mexicanos. Y me dijeron que mi inscripción estaba en base a ocurrencias, a lo mejor porque no comulgaba con muchas de las ideas que yo veía dentro de los documentos básicos. Y por eso renunció. Ayer me presenté al partido para presentar mi renuncia y el día estuvo cerrado, incluso me tomé fotografías ahí mismo en las oficinas. El día de mañana presentaré físicamente ya con la fecha de ayer que la estaba entregando. Me gusta hacer las cosas bien. Les repito, es solamente una plataforma que me dé la oportunidad de seguir sirviendo. ¿O sea, no se va a hacer militante de Morena? No, soy ciudadana. ¿Pero no tiene pensado? Por el momento no, les repito que fueron varios los partidos que se me acercaron, que me ofrecían lo mismo que Morena. Yo ahorita escuchando a Andrés Manuel López Obrador estoy convencida de que realmente se tiene que trabajar de abajo hacia arriba.